El usuario medio peninsulario balear recibe una subvención que es inferior a la que se recibe en Canarias. Esta es una cosa que el gobierno valora muy positivamente. Está prevista como una medida transitoria que tiene un principio de un fin, de 1 de septiembre me parece hasta 31 de diciembre. Y el gobierno cree que en Canarias sería muy útil que se prolongara porque nos importa mucho reducir la presión sobre el territorio que significan los vehículos particulares.